¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser el house tour, por fin. Quien siga este canal ha visto el piso 20.000 veces en los vlogs, en los vídeos de cocina, donde más grabo es en casa, así que todas las habitaciones realmente las habéis visto, pero no habéis visto la distribución. Bueno, para empezar, para quien me siguiera de antes, ayer fui a la peluquería. Mi Instagram comentaba que no sabía qué hacer, si cortarme más o que al final me corté como tres dedos de pelo. Me ha aclarado un poquito el pelo también, creo que ha quedado muy mono. Me ha hecho más capas también porque creo que por detrás queda mejor, como que le da más movimiento. A mí me da un poco vibes de los 90, un poco como Jan, la de The Office. Es como pelo de ejecutiva de los 90, así que si me notáis un poco diferente es por eso. Respecto al piso, os cuento que no sé cuántos metros tiene porque si visteis también el vídeo en el que os contaba cómo fue mi búsqueda de piso cuando nos echaron prácticamente del anterior, os voy a dejar el vídeo por aquí que os hago el tour virtual de esos pisos y os hago un mini story time de cómo encontramos este. Que no había ningún anuncio, no fue en internet, así que no he visto por escrito cuántos metros tiene, aparte que es un duplex, entonces están divididos en varias plantas. De hecho, más que un duplex, es un triplex porque tiene las dos plantas de vivienda en sí donde hacemos vida y una tercera planta que es la de la azotea, que sé que en el catastro no computaría como metros de vivienda porque está totalmente al descubierto. A ver, así a ojo, el piso debe tener entre 80 y 90 metros. También sabéis que está en el centro y que precisamente las vistas es una de las cosas que más nos gustó. A mí me gusta mucho este barrio. Tengo absolutamente de todo cerca que también tenía en el barrio anterior, pero el otro tenía mucho barullo también por las noches. Este es más tranquilo y lo prefiero. También os tengo que decir, para quien no me siga desde que me mudé hace seis meses, que algunas habitaciones estaban un poco diferentes en cuanto al color, que tenían un color azul oscuro con un añil y yo las pinté de un supuestamente azul verdoso grisáceo, que cada vez que lo miro lo veo azul claro y punto. Pero bueno, igualmente lo prefiero así porque creo que abre más el espacio. Sé que mucha gente es reticente a modificar algo de un piso del killer porque no es suyo. Y bueno, entiendo que si son cosas mayores sí, pero una manita de pintura a unas habitaciones pues tampoco te cuesta tanto. En cuanto a los muebles, la mayoría de cosas son nuestras, excepto un par de cosas que eran muy pesadas como para llevarse, y otras que podían llevarse o no, pero que decidimos que sí que nos encajaba con la decoración nuestra que ya traíamos de la otra casa. También espero que percibáis que hay una paleta de color, excepto en la cocina, que por el color que tiene ya pues no puedo adaptarla al resto de colores que tengo en todas las habitaciones de la casa. Y por último, os recuerdo que tengo de hace un par de semanas un haul de decoración y organización. Un montón de esas cosas las vais a ver ahora por toda la casa. Es lo último que he añadido para tener todo bien ordenadito. En la cajita de descripción de ese vídeo dejé un montón de links a los que podéis acudir si os interesa alguno de estos artículos. Así que sin más dilación, vamos a empezar ya con el tour. Por cierto, estoy grabando esto al mediodía a la hora de comer para que la luz sea un poco más neutra, pero os voy a meter plano también en lo que se ve en las estancias cuando les da el sol en otros momentos del día y si tenéis la imagen completa. Bueno, pues esto es la entrada, esto es lo primero que se ve. Las escaleras quedan al siguiente piso. Me alegro de que sean blancas porque así se funde un poco más con la pared. Aquí tenemos este espacio que es bastante amplio. De hecho podríamos meter un montón de cosas ahí pero no quiero porque visualmente se vería súper cargado. Así que por aquí lo único que tenemos es la papelera de plásticos porque tenemos dos de este tipo que son grandes y la verdad que no caben en cualquier sitio así que la de plásticos está aquí. Por ahí está el carrito de la compra. Aquí tengo un burro que creo que lo voy a quitar. Estaba desmontado y lo monté el otro día para grabar con mi hermana el vídeo y poner la ropa perchada y tal. A ver, me puede venir bien alguna vez para grabar ese tipo de vídeos pero es que lo grabo después. Cojarramos así que seguramente lo desmontaré y lo quitaré. Y este rinconcito la verdad que sí que me gusta bastante. Puse aquí la planta falsa para que tuviese ese toque pero que aquí se iba a morir si la dejaba natural. Y aquí arriba esto ya estaba cuando llegamos al piso así que lo aproveché para colgar bolsos básicamente. Afortunadamente mis bolsos van en una misma gama cromática también. El sombrero y este espejo que es de Tiger y está todavía porque lo compré hace meses pero lo vi recientemente porque cambian pocas cosas. Esto la verdad que es muy curioso. Es todo madera recubriendo toda la parte de la entrada. No sé si era porque tenían bicis para que no rascase y ensuciase. Mi bici aquí no cabe así que por eso no la tengo aquí. Así que pasamos esta zona y llegamos a este pasillito pequeño. La cocina la enseñé uno de los primeros días después de la mudanza pero tengo alguna cosilla nueva supongo. Empezando por aquí habríais visto que tenía un cuadro de Primark que ponía relax. Pues lo he pintado de blanco y encima le he puesto esta lámina que pone iced coffee. Lo he hecho en Word y lo he impreso en papel cartulina en A3. De hecho eso es ahora que hace calor pero os quería enseñar que también he impreso la lámina versión invierno que pone latte en lugar de iced coffee porque no tomo café con hielo en invierno. La idea en sí la cogí de Etsy. Lo que hice fue escribirlo directamente en Word todo lo que ponía. En el de iced coffee pone la apuesta o como el riesgo de acabar con un café súper amargo y aguado, un café demasiado dulce con demasiado hielo o tener la suerte de hacer uno que esté bien. En el de latte pone un café con leche que cuesta cinco veces más que un café con leche o en italiano significa has pagado demasiado por este café. Los adhesivos de nubecitas ya estaban aquí, el cuadro me lo hizo una chica artista a partir de una foto mía de un desayuno. Esta balda ya estaba aquí y la usaban de hecho como barra para comer con dos taburetes pero nosotros quitamos los taburetes porque no los íbamos a usar y le metí debajo este mueble que si no lo sabía dónde ponerlo en la casa la verdad. No encaja del todo bien porque con los soportes estos no llega al fondo y por eso sobresale un poco pero me viene muy bien para sacarlo y grabar aquí las recetas desde arriba. Ahí pongo el foco, aquí pongo todo lo de grabar. Aquí está el micro porque tenían ellos un soporte para su microondas. Parece que está flotando en el aire. Ahí tenemos la basura normal, no sé, es más práctica tenerla aquí que al lado de la puerta como la otra. Bueno, el carrito este es de Ikea, me parece súper práctico porque aquí guardamos un montón de cosas, sobre todo de medicinas y eso y aquí un montón de cosas random de cocina también. Y luego aquí abajo tenemos los platos que más utilizamos en el día a día, en ese soporte que era de Aldi pero del año pasado. Y recientemente sabéis que compré más cajas de estas de Ikea para meter la fruta y eso es lo que tengo. Me gustan mucho estas cajas porque así no les da la luz del sol directamente pero a la vez están al aire por si necesitan madurar. Aparte es una madera muy parecida a la del mueble entonces queda disimuladito. Y la tostadora. Este es el carrito de cosas que usamos con mucha frecuencia. Aquí arriba le puse un adhesivo para el papel. Aquí tengo las ollas y las sartenes que más utilizo en el día a día. Son las más antiguas que tengo, las más usadas. Aquí los cubiertos del día a día también. Y aquí tengo las air fryers y tapas. Y ya para terminar con esta parte de la pared de la cocina tenemos la despensa. Y esto lo he reorganizado últimamente también con las cajas que os enseñé. Y a día de hoy está así. Bueno arriba también hay cosas pero puse cosas que eran de ellos y que yo no utilizaba. Aquí le he puesto unas luces. Y un truco si no queréis comprar botes vacíos pero queréis que quede homogéneo es que utilicéis siempre el mismo bote del mismo producto como tengo yo aquí con la crema de cacahuete del Mercadona. La que suele comprar Manuel para él. Como son de cristal lo vuelvo a utilizar y necesitan las etiquetas también. Ese huequito lo he dejado para los cereales así de caja grande. En esta balda también tengo dos niveles con estas cajas que también son de Ikea. Aquí guardo pues todo lo que es el café y el chocolate. Aquí las cremas de desayuno y tal que se utilizan con más frecuencia todas las mañanas. Más cremas porque nos encanta la crema de cacahuete, de avellanas, de almendras, de todo eso. Pero de repuesto. Estos son todos sin abrir y estos son abiertos pero que se utilizan con menos frecuencia. En este hueco tengo cuatro recipientes que son de Amazon y aquí tengo lo que más ocupa. Por ejemplo la avena que tengo muchísima, un montón de avellanas y detrás tengo soja texturizada y harina de coco. En la siguiente balda estas cestas que ya las han descatalogado de Ikea al parecer pero creo que las hay en otras tiendas. En la izquierda guardamos todo lo que tiene que ver con el pan. Pues las tostas, las tortillas estas planas y en la de la derecha todo lo que tiene que ver con la pasta. Y abajo he puesto otros dos cajones como los de la fruta. El de la izquierda es uno bastante grande. Y aquí tengo todo lo que es despensa en sí, pues cosas en lata, cosas que caducan dentro de bastante y que son como un por si acaso. En el de la derecha todo lo que es fruto seco, fruta deshidratada que lo usamos muchísimo también en el día a día. Detrás tengo otra cestita con cosas que uso muy de vez en cuando, por ejemplo la maicena. Y aquí en medio quedaba el hueco perfecto para el pan de molde este súper largo de Manuel. Más cubiertos pero estos son más ocasionales. En este cajón he puesto cosas también tipo ralladores, la báscula, tablas de cortar. Un montón de especias que son de unos colores muy fuertes. Ya sabéis que eso a mí me molesta a la vista. Precisamente por el color de arriba sé perfectamente qué tipo de especias estoy buscando. Más cosas de condimentos y un montón de tortillas de maíz. Como si se fuese a acabar el mundo. Reposiciones de bebidas de desayuno y otros líquidos tipo aceite, salsa, vinagre. Y estos son proteínas de Manuel. Esto para las especias también estaba ya en la casa. He colocado estas que visualmente me hacían más gracia. Además las uso un montón porque son mezclas ya hechas. La verdad es que la cocina parece chiquitita pero súper apañada. Aquí en este lado tenemos el fregadero. Tengo ahí la batidora que siempre es útil. Esto ya sabéis que lo puse recientemente en colores neutros para que se redujese el ruido visual. Aquí la papelera de papel. Y productos de limpieza de cocina. Lavavajillas, horno. Este horno me encanta. Es del tamaño perfecto. Y abajo tengo un montón de cosas precisamente para el horno, para el fryer y también para congelador. Moldes de silicona y tal. Aquí guardo algunos aparatos de cocina, tuppers pequeñitos como para salsas. Todo lo de bolsas de basura y limpieza. Y otras batidoras. Y la encimera pues la tenéis ultra conocida. Veis que tiene pintitas de colores. Me encanta que sea blanca. Y para tener también otro espacio extra de trabajo tengo esta tabla. Recomendación, si queréis tapar un avitro de tres fuegos, que sea un poquito más grande, ¿vale? Porque a mí no me llega. La verdad es que si no vas a usar los fuegos en ese momento viene súper bien para extender la encimera un poco. Y nada, mis utensilios de siempre, los cuchillos. Esto por lo que me preguntáis siempre que es de Aliexpress. El kit completo. Y yendo a la parte de arriba, aquí simplemente tenemos las tazas, los bols grandes. Aquí todos los platos y los boles. Se ve que aquí en los colores también tengo un patrón. Todo esto los tuppers y esto, la verdad que tengo que decir que siempre está súper organizado. El huequito de la campana también lo aprovechamos, ¿eh? Para guardar cosas. Y aquí lo mismo, también meto aparatos un poco más voluminosos. Y ya para terminar con la cocina, tenemos el frigo que me encanta. También lo habéis visto mil veces. Es un frigo de dos puertas. Ya estaba aquí también. La puerta de la izquierda es un poco más pequeñita y es la de congelador. Y la puerta de la derecha es la de frigorífico. Arriba la bolsa de las bolsas y más tuppers. Para mí es un lujo tener un congelador así de grande. Tengo todo este espacio. Yo ya no puedo volver a un combi. Y de la cocina pasamos al vestidor, que realmente no es un vestidor donde nos vistamos en general. Lo que están aquí son las chaquetas y los zapatos. Aquí al fondo tenemos un montón de zapatos. Arriba tenemos algunas cajas de zapatos también. Este taburete sabéis que lo compré en Ikea cuando me mudé, que es súper útil tanto para calzarte como para utilizarlo de escalera y llegar a las partes más altas de la casa. Aquí tenemos lo más grande, tipo el traje de flavenca o abrigos súper largos o trajes que tiene Manuel guardados en bolsas. Y abajo todo lo que son zapatos así, zapatones. Sí, la mayoría son míos. Y estos son los armarios de las chaquetas, el de Manuel y el mío. Manuel tiene un mogollón de chaquetas, vais a ver. Las tiene todas aquí y abajo pues mochilas, maletas. Y las mías están por aquí, que las tengo divididas en abrigos y en chaquetas así más de otoño. Arriba hay más hueco también. Y aquí detrás de la puerta se esconde el baño de los invitados, que es realmente el baño que utilizamos Manuel y yo cuando estamos aquí en el salón o en la cocina para no tener que subir arriba. Es un aseo, tiene el váter y el lavabo para ya. También tiene un montón de almacenaje, pero al ser un baño así, un poco más de emergencia, pues no tenemos nada dentro. Así que... Que por cierto, en un vlog también me visteis pintar esta habitación de este color clarito y antes era azul oscuro. Y llegamos a una de mis partes preferidas, que es el salón. Y esto sí que lo habéis visto mil veces también, pero creo que no de una vista tan general. Bueno, esto digamos que se divide en salón y comedor. Así que vamos a empezar por el salón, que lo tenéis vistísimo, es el fondo de los vídeos en los que aparezco sentada, de hecho. Bueno, el protagonista absoluto de esta habitación en general es esta pared de ladrillo que mucha gente me preguntaba que si era un vinilo o algo. Y no, mirad, esto es de hecho piedra, con su volumen, su rugosidad y todo. Y si recordáis la que di con un piso que se me capó de las manos al principio de los tiempos y que tenía una pared de ladrillo, esto era el destino. Aquí puse la estantería esta de Ikea que tenía en el comedor del otro piso como despensa para separar ambos ambientes. Así que estantería de Ikea, el sofá es de Sklum, la mesa es de Ikea, pero ya la tenían ellos aquí y además le añadieron ruedas de forma que la puedo quitar y poner a mi antojo súper fácil. Ese baúl de ahí que lo usamos para guardar mantas también lo tenían aquí. La estantería es nuestra que en un blog del año pasado ya os enseñé cómo la alijé, la pinté y todo eso para que fuese color crema y es increíble cómo queda perfecta entre el hueco del baúl de ellos y este mueble que también es de ellos es que justito y el mueble de la tele que es como si fuese una taquilla es de Sklum. Y la tele es nuestra también, es la que teníamos el año pasado. Enseñando más detallitos también tengo aquí puesta esta planta que es de verdad para comprar un bazar chino. Por cierto, la cesta es de Ikea, tengo aquí la estación del robot de siempre, que es el Roborock. Esta es esta totalmente desaprovechada de momento. En estas de aquí guardo cosas cotidianas. Esta digamos que es la de la tecnología. Si dejamos auriculares o cables del ordenador pues sabemos que están todos ahí. Aquí cositas también del día a día tipo unas tijeritas. Bueno, esta crema de manos de Manuel que la usas cada mañana. Y los demás estantes son un poco más de decoración, una plantita falsa, estos tres libros que creo que quedaban muy bien con la velita de burbujitas, otras dos velitas, un poco así los mismos tonos todo. Y en el estante de arriba tengo la lámpara esta que me llevé de mi casa en su momento, que es muy vintage pero que no funciona. Así que por eso está de decoración y estos dos libros de moda. Sabéis que muchas veces desayunamos aquí en el sofá, por eso le dijimos que sí que dejasen la mesa porque nos venía súper bien y siempre tenemos eso puesto listo para poner el plato de desayuno ahí encima. Así que eso por ahí. Y esto es lo que os enseñé también en el haul, que es el libro falso para mandos. Súper útil de AliExpress, también lo encontráis en Amazon seguro. Puse aquí esta lámina que quedaba muy neutra que es de Sklum con el marco de madera de Ikea. Ah, esta lucecita que me encanta. Yo la compré en Amazon pero la tenéis en un montón de tiendas. Y tengo otra pendiente de poner. Este planeta que me dio mi hermana y lo tengo que colgar. Esta estantería es de mis mayores orgullos porque salvo esta plantita de aquí que es falsa, todas las demás son de verdad. Tenemos aquí el Oscar falso que la verdad nos viene súper bien porque luego puse intercalada con las plantas láminas de películas que nos gustan. Esta es una nueva incorporación, la de Seven. Así que aquí tenemos Seven, Regreso al Futuro, Big, el Grand Showman y La La Land. Y luego aquí en la vitrina tenemos toda la culturilla. En la parte de arriba tapé un poco con esto, lo de Dragon Ball, porque hijo mío, qué colores. Pero bueno, y se sigue viendo. Estos son discos de música. El reloj está parado pero es buenísimo de Teddy. En la balda de abajo tenemos un montón de películas. Si hacéis pausa pues podéis ver cuáles son. Y aquí la parte de fotografía con todas las fotos reveladas de estas de Cheers, pues están todas aquí. Y en la tercera balda tenemos todos los libros porque aquí se lee. Espero que se note que están un poco ordenados por colores. Más o menos. Y aquí el revistero con alguna revista que queremos conservar. Y un poco de todo pero principalmente son las de Cinemanía. Y aquí abajo pues todo lo feo. Debajo de lo de la tele pues la Play, lo típico. Y aquí en la tele sabéis que tenemos las luces detrás. Espero que tú la luz la puedes cambiar con la aplicación esta. Por ejemplo, lo voy a poner en rosa. Y de noche por supuesto se nota mucho más. Así que eso es todo por el salón. Y si giramos, en el comedor tampoco es que tenga mucha cosa. Tengo la mesa para comer. Que es la misma mesa que teníamos antes, la de Ikea. Que es muy mona. Quería una mesa de este tipo para las fotos de las recetas. Pero la verdad es que solo comemos aquí cuando hay más gente. Básicamente cuando vienen mis padres a comer pues nos sentamos aquí y normalmente saco un poquito más la mesa para que todos estemos más cómodos. En el día a día solo utilizamos estas dos sillas que nos las dio la tía abuela de Manuel. Que las habían tapizado ellos. Las tenían allí en su casa. Y no las usaban así que nos dieron estas cuatro. Que además, aparte de que la silla me parece divina, es perfecta para meterla debajo de la mesa y que no ocupe apenas. En esta esquinita de aquí lo que tenemos es todo del wifi. En esta mesita que también nos salió gratis porque nos la donó la familia de Manuel. Que su tía además la alejó y la pintó con pintura gratis. Quedó súper bien. Y aquí tengo también un poquito de decoración. Estas flores estaban frescas y ya están secas. Y siempre que tenga flores frescas las voy a poner aquí en esta regadera porque la regadera es tan grande que no me resultaba práctica para regar. Y sin embargo como jarrón me encanta. Estas cortinas por cierto me parecen preciosas y son exactamente de mis colores. Así que las dejé también. Son muy ligeritas. Aquí tenemos al rey de la casa. Sabéis que desde la navidad tengo esto que le regaló mi madre a Manuel. Con una foto de Joaquín cuando cumplió los 18 supongo. Y venga que solo queda una paginita más para quitarlo. Aunque esto es lo que más le gusta a la gente de la casa. Y ya para terminar con el comedor tenemos esta esquina que aquí puse una de las cómodas que antes he utilizado para guardar ropa. Es esta de Ikea que tiene un montón de gente pero a la que le cambié los pomos. Le puse unos de AliExpress dorados que creo que quedaba un poco más mono. Aquí tenemos cositas organizaditas la verdad. Todo lo que son bolsas de papel o bolsas como para regalo que podamos reutilizar. Estas son las bolsas que llevamos al supermercado. Las bolsas de tela y esta es la de Ikea que siempre viene súper bien para cosas grandes. Y aquí ya sí que hay un poco más o tiburrillo de velas aromáticas, el ambientador para reponer, un poco de todo. Aquí en el segundo tengo todo lo de grabar. Tengo los dos trípodes y el foco. Como suelo grabar en la cocina o en el salón pues me viene bien tenerlo en esta planta. Y aquí en este organizador, que todos los organizadores que os estoy enseñando de cajones son de Ikea, pues tenemos también un mate burrillo de cosas. Todo esto para cuando ponemos la mesa para más gente. Aquí una cazuela súper grande. Multiusos. Este es el espejo que en el otro piso tenía en el salón, en el suelo. El pobre no lucía nada. Mis padres lo encontraron en la basura y era marrón con una virgen ahí arriba. Y yo lo lijé y lo pinté de dorado mate. La forma de este espejo es demasiado mono como para no utilizarlo. Y aquí quería poner cositas de los mismos colores que el salón para que todo estuviese visualmente mucho más integrado. Así que aquí puse el jarrón este de la mano que es de AliExpress con unas flores secas. Como voy teniendo flores frescas, pues a medida que se van secando, las más bonitas las guardo. Esto que últimamente tuve la idea de hacerlo así, esta cámara creo que todavía está en Tiger. Se supone que es como un jarrón, pero yo lo utilizo para guardar muchas cosas como unos cupones de Starbucks, las típicas monedillas del cambio. Y para que quedase más bonito le puse una Polaroid nuestra para que en sí pareciese una Polaroid. Y esto de aquí es un jarrón que realmente solo funciona para sostener estas flores que utilizo mucho en las fotos de las recetas. Y ya finalmente tenemos este armario secreto que alberga todos los platos bonitos, las cazuelas más especiales, cuchillos especiales. También para mucha gente me hace mucho más fácil a la hora de hacer la mesa porque está todo aquí. Aquí por ejemplo guardo delantales, aquí cositas que quiero sortear, en fin. Y arriba más espacio. Bueno, y esta lámpara que mucha gente me ha dicho, me encanta tu lámpara. Y esto ya estaba aquí también. Es muy curiosa porque tiene esos cristalitos y la bombilla es muy guay. Así que lo siento, no sé dónde es. Así es como queda cuando vienen mis padres a comer. Y nos despedimos ya del salón y de esta planta. Nos vamos a la planta de arriba. Llegamos arriba de la escalera. Aquí tendríamos unas mini escaleritas que llevan al cuarto de la lavadora y también a la azotea. Aquí tenían ya puesta una repisa. Así que aproveché para poner el bonsai que me regaló mi madre. Que le puse la maceta o bueno, recipiente que me enseñé que es de Tiger. El ambientador para que huela bien. Y arriba puse este cuadro que lo pintó mi madre. Ya sabéis que lo tenía en el comedor del otro piso. Es arte abstracto. Así que esto lo tenemos por aquí. Pero si nos damos la vuelta, tenemos el resto de las habitaciones. Vamos a cerrar las puertas. Y ahora ya sí comenzamos. Y os enseño que aquí en el pasillo lo que tengo es esta lámina que era el primar del año pasado. Me parecía que el color pegaba bien. Y aquí tengo otros dos pósters de películas. Busco que sean como tipo retro. Y estas están aquí porque son nuestras películas favoritas. La de Interesteral la de Manuel y la mía la de Titanic. Y los marcos. Antes eran negros pero los pinté de la misma pintura que las puertas. Vamos a empezar entonces por esta habitación que tiene esta puerta corredera. Y es la habitación donde me maquillo. Os enseño primero una vista general de esta habitación. Y esto era en su momento un dormitorio porque de hecho ahí hay una cama que se tira así hacia abajo. Pero nosotros no lo necesitamos así que quería hacer algo con esta habitación que se utilizara realmente en el día a día. Así que puse aquí una especie de tocador. La tabla ya estaba puesta. Era como un escritorio. El espejo lo puse yo. Teníamos un montón de espejos de la otra casa y este era el que más o menos mejor encajaba sin que se llevase toda la luz de la ventana. Y de esto también hice como un mini tour en un vídeo. Este organizador de maquillaje es de Ikea. Este otro organizador que aquí guardo otras cosas más aleatorias también de maquillaje o de cosas así. También es de Ikea. Le puse esta plantita falsa también de Ikea pero con el vasito de pintitas de colores de H&M Home. Aquí tengo otras cosas que utilizo también cuando me peino, me desmaquillo y tal. Que es de YesStyle pero seguro que también lo encontráis en Aliexpress. Para las brochas y la silla. Es de las que solíamos tener en el comedor y me quedé con esta para este rincón. Como que le hacía falta ese toque oscuro. La blanca por ejemplo la tengo aquí guardada porque es que no sabemos dónde ponerla si no. El carrito de Aliexpress que le quité una de las baldas y la utilizo para tapar esto y así el rizador, el secador y eso. No se ven tan feos. Así que siguiendo por aquí tenemos también este espejo que es solo para verte las piernas. Y es que sabéis que teníamos muchísimos, muchísimos espejos del otro piso y este no sabía un montón de ponerlo porque es enorme. Ahí aproveché ese huequito para colocar una planta falsa. Que esta planta me encanta porque parece bastante realista dentro de lo que cabe y esta me la encontré además en la calle y era gratis. Tengo por aquí mi plaquita de YouTube con un montón de cosas así motivacionales. Bueno, para que quedase más tipo mural y quedase más mono. Así pegado con las cintitas de colores así neutros. Sabéis que esto lo puse recientemente que realmente llegué a los 100.000 suscriptores hace 3 años. Y estaba en casa de mis padres por ahí cogiendo polvo. Esta pizarra blanca que la hice yo os la enseñé recientemente en un blog. Puse también recientemente este cuadro que ahora que yo estoy más rubia me parezco un poco. Solo le falta el flequillo. Y la lámina es de Sklum. La mayoría de veces he aprovechado ganchos que ya estaban aquí en la casa. Y aquí abajo puse la cómoda que traía yo también del otro piso. Que también es de Ikea. Lo que hice fue cambiarle esos dos pomos por unos rosas para que quedase un poco más mono. Y aquí tengo mi ropa del gimnasio. Aquí tengo un montón de calcetines. Y aquí todo lo que son gorros. Un poco mezclado tanto los de verano como los de invierno. Complementos. Y si nos ponemos en la otra esquinita de la habitación. Lo que vemos es el armario empotrado. Y en este armario más que ropa lo que guardamos son maletas. Están aquí todas las maletas vacías. Y yo aproveché también. Y aquí puse todos los vestidos de fiesta que uso una vez en la vida. Aquí también tengo espacio para poner bolsos. Pero de momento solo tengo este que sea así pequeñito. Más cajones que podríamos aprovechar. Arriba otro altillo. Y ya por último de esta habitación os enseño esto que también lo he organizado recientemente. Arriba tengo pues cosas que no usamos tanto. Aquí los collares y los pendientes. En esta balda de aquí he puesto estos dos recipientes dorados que son de Teddy. En este de aquí tengo puesto las gomillas así más gorditas tipo scrunchies. Y las pinzas. Y en este de aquí he colocado las gafas de sol. He aprovechado que como es tipo cesta pues puedo enganchar la parte de la patilla. Y se quedan así bastante rectas. Luego en el de abajo tengo todo lo que son pintauñas. La verdad no lo uso mucho porque como ya me hago las uñas fuera de mi casa. Pero bueno las tenía de antes. Y aquí todos los perfumes. En la parte de abajo esto esconde neceseres. Que luego me llevo de viaje y tal. Y abajo pues productos extra y eso. Así que esta sería la habitación del maquillaje que yo le llamo. Si os preguntáis por qué es exclusivamente para mí cuando comparto piso con mi novio. Es simplemente porque yo le he sacado provecho a la habitación. Sé que él no iba a hacer nada con ella e iba a quedarse tal y como estaba. Y yo le he dedicado mucho tiempo y he puesto mucho amor en esta habitación. Así que salimos de aquí y vamos a lo que es realmente la habitación de invitados. Pero que también es la habitación del ordenador. Esta habitación sí que la tenemos bastante más neutra. Pues eso, por si viene alguien que tengan donde dormir. Y es que aquí saca las patas. Bajas esto. Aquí tienes la cama. Como esta estructura también estaba pues no tengo ni idea de dónde es. Lo digo porque me la habéis preguntado por Instagram. Así que la verdad que es súper práctico pero lo voy a guardar ya. Y aquí en el escritorio que también estaba aquí. He puesto el ordenador que en realidad va rulando un poco de habitación. Este sillón que lo tengo yo desde mi dormitorio en casa de mis padres. Como me queda un poco bajito pues le puse estos dos cojines rositas de Ikea. Aproveché que la habitación ya tenía unos soportes como para colgar cosas y puse esta plantita. Luego aquí también hay un armario súper grande donde adivinad. También tenemos una silla. Y atención, la cuarta silla que faltaba. Aquí tenemos espacio también para meter un montón de ropa. Pero aquí por ejemplo sí que guardamos las toallas, la ropa de cama. Manuel creo que tiene ropa de invierno aquí. El espejo que en la otra casa estaba en el baño lo coloqué aquí. Recientemente en un blog también habéis visto cómo he rehabilitado esta zona de aquí. Donde antes había unos zapateros para que toda esta zona estuviese mucho más libre. Este espejo me encanta, es de Ikea también. Y de hecho me hago muchas veces fotos de look aquí. Y ahora vamos con esta pared de aquí atrás. Que esto igual que en la otra habitación es almacenaje. Tengo una caja llena de ropa. Tengo que ver qué hago con ella la verdad. Ahí puse una plantita falsa de Ikea. Y aquí tengo los dos mapas. Por eso digo que quería una habitación un poco más neutra. Por si venía alguien a quedarse aquí. Que no sintiese que estaba alojándose en la habitación de otra persona. Así que salimos de aquí y vamos a mi baño. Sabéis que recientemente me adjudiqué este baño. Antes de nada os quiero enseñar que coloqué las luces detrás del espejo. Que el espejo es con forma de estrella, buenísimo. Las mismas luces que tenemos detrás de la tele. Y es nada, por darle un poco de advirtillo. Pero bueno, que voy a poner la luz normal. Es un baño chiquitito, pero por lo menos es solo para mí. Ahí al fondo de la ducha siempre tenemos lo de la ropa sucia. Cuando me voy a duchar simplemente lo quito y lo vuelvo a poner. Aquí ya sabéis que puse esta plantita falsa de Ikea que la podé un poquito. Y por lo demás pues nada, lo normal. El jabón, mi peine. Y esta cajita en amarillo pastel con mi pasta de dientes y mi cepillo. Y lo de la ortodoncia. Las dos cosas que necesito nada más levantarme. Luego nada, lo típico de un baño. Puse ahí la papelerita, la toalla de manos. Lo que sí os quería enseñar es cómo organice esto. Porque os hice el haul de organización. Y aquí es donde he acabado usando todas las cajas de Ikea de un euro y medio. Que de verdad que son súper prácticas. Aquí en la balda de arriba tengo las cosas que utilizo un poco más de vez en cuando. Aquí tengo un poco de todo. Mascarillas, cosas del cuerpo. Y aquí abajo puse el papel higiénico para reponer. Y lo de la rutina de mañana. Bueno, también un poco de noche. Pero esos son los productos de belleza que utilizo en el baño. Creo que ha quedado súper organizadito. Ahí puse mi mini alfombrilla. Y aquí finalmente sí que pude pegarlo de la ventosa para el champú, para el gel y todo eso. Y nada, pues eso. Una ducha. Solo para mí. Y ya después del baño vendría el dormitorio. Sabéis que para mí era muy importante que en este nuevo piso el dormitorio tuviese luz natural. Y este la tiene. Y por lo demás, como es pequeñito, hemos querido mantenerlo bastante sencillo. Nuestra cama es de 1,50. Y le he puesto un edredón de Ikea, como arrugadito de por sí. Por eso lo quería, para no tener que preocuparme de que se viera arrugado, porque es así. Luego ya le he puesto esto encima, que sí que está arrugado de verdad. Es como esta especie de manta rígida que os enseñé de Sklum en el haul. La cosa es que yo quería que colgase un poco más. Y sin embargo queda justo del ancho. Como que yo lo quería un poco más así del mismo largo que la colcha, pero ahí se quedaría corto. Los cojines grandes son en realidad unas almohadas cortas de Ikea. Con las fundas que te venían ya, con la funda de edredón también. Los cojines son la versión corta de los que tenemos en el salón. Que son de Aldi y de vez en cuando lo suelen volver a poner. Me gustaron mucho porque es como una especie de gris verdoso. Y la cama pues no tiene mucha más explicación. Las mesitas, sé que también os gustaron mucho. Junto con la lámpara van a juego. Y ambas estaban ya aquí en el piso cuando vinimos. Al igual que ese mueble de aquí de la esquina. Para que las mesitas estuviesen más organizaditas y no con todo de por medio, puse las cestitas estas que venían en un pack de Primark. La pinza, lo de masajearme la cara, los cargadores, los auriculares, todo lo que utilizo antes de dormir está aquí. Y en el lado de Manuela igual que tiene su cestita para dejar ahí los auriculares y todo eso. Las cortinas, os las enseñé en el hall. Son súper vaporosas, dejan pasar la luz. Y con estos colores que son totalmente los de la cama. Y bueno, por supuesto, esta pared que me flipa, con las piedrecitas, es como que enmarca la cama mucho más. Luego ya en este lado de aquí encontramos el espejo que colgué yo solita, que también lo visteis en un blog. Estos espejos que no tienen marco son un poquillo complicadillos de poner porque detrás no tienen el típico agujerito para poner el gancho. No tienen absolutamente nada. Pues le pones tú los soportes, haces los agujeros en la pared, en fin. Este espejo me flipa, es de tu trocito que hacen espejos y baldas y un montón de cosas así de bricolaje a medida. De hecho, creo recordar que el espejo es de 90 centímetros de diámetro, que es más grande de lo que había visto en Ikea. Y luego por aquí, pues puse una sansiberia, se llama, ¿no? Una lengua de suegra. Tiene esta macetita rosa empolvado que tengo desde hace un montón de tiempo. Esto es un DIY reciente. No sé si recordaréis que en el otro piso tenía detrás de la cama unas luces colgantes. Y nos daba mucha pereza volver a ponerlas porque fueron muchos ganchos. Y ya no iba a volver a poner otros 10 ganchos. Y además en esa pared como que no pegaba. Así que las hice un gurruño. Y están aquí todas en un bote, no sé si de legumbres o... Esto era un florero, pero le quité la parte de cristal que tenía dentro. Y ahora si quiero crear ambiente aquí en la habitación, enciendo. Y así es como se ve con el mando, pues puedes controlar el modo que quieras. Y ya solo nos quedaría el otro lado de la habitación que es el armario. Este armario es enorme y ya estaba aquí, no se lo podían llevar porque a ver cómo lo sacaban. Y el lado izquierdo es el de Manuel y el lado derecho el mío. Y mi armario ya lo habéis visto. Tiene también la parte de colgar que lo he dividido en pantalones. Algunos vaqueros y otros así más de traje. Luego aquí tengo un montón de cosas varias. Aquí tengo yo también cuatro cajones, pero que son la mitad de los de Manuel. Así que arriba puse estos organizadores de Ikea. Y aquí tengo todas las camisetas de manga larga y aquí todas las camisetas de manga corta. Luego aquí tengo todo lo que son tops. Bueno, los tengo divididos según el tipo de manga que tienen y así. En el segundo cajón tengo todo pantalones. Básicamente los que no se arrugan tan fácilmente ni son vaqueros. Ropa interior. Y en el cuarto tengo shorts y faldas. Todo también bien dividido en los organizadores de Ikea. Y luego aquí tengo estas cestitas que me quería comprar una cuarta. Que ya me compré la de arriba yo. Las otras de abajo ya estaban aquí. Porque en este tipo de armarios puedes añadir todo lo que quieras. Y aquí tengo sudaderas. Ahí tengo jerseys. Y abajo tengo los pijamas. Aquí es donde he puesto este cesto que tanto os ha gustado con los ojitos. Y ahí lo que guardo es esto cuando lo quito de la cama. O también ropa que te quitas de última hora para que no esté por el suelo. Pues la pones aquí, queda más ordenadito. Y puse esta alfombra para poner encima todos los cojines cuando vamos a dormir y que no estén llenos de polvo. Luego aquí también había de antes un espejo. Y aquí tenemos unas baldas en las que he puesto el proyector, otra plantita falsa y otra cestita con cosas comunes. Y ya solo nos quedaría ver el baño. Que este es el que se ha quedado Manuel finalmente. De este baño me encantan las luces. Y el lavabo también, la verdad es que este baño es súper bonito. Tiene también ducha que de hecho os enseñé que eso es un armario donde guardamos toallas. Sinceramente es el baño al que voy cuando me despierto en mitad de la noche. Y ya por último nos vamos a la azotea. Bueno no, antes vamos al cuarto de la lavadora. Y algunos me dijisteis que si no me daba como miedo pisar esto porque parece cristal y no. Hay un cristal y debajo hay un suelo. Este cuarto lo he intentado dejar lo más minimalista posible. He puesto aquí los zapateros que quité de otra habitación. Para guardar bolsas con tierra de las macetas. Cosas de la azotea básicamente. Las baldas las subí un poco para arriba porque no las usaba tanto como para que estuviesen tan a la vista. Las pinzas de la ropa, en fin, cosillas. Aquí pues todo lo relacionado con la limpieza. Productos básicamente. Más cosas de limpieza, de lavadora. Aquí arriba no, aquí tengo pintura. Y aquí todo lo que son la fregona, la escoba y eso pues también tienen su sitio. La lavadora que es que la habéis visto trillones de veces. Ahí tengo ropa que ya está doblada para guardar. Y el cubo en el que siempre pongo la ropa lavada para subirla a la azotea. Y aquí las escaleras al cielo. Bueno aquí os enseño que tenemos un segundo nivel como trastero. Tenemos ahí el árbol de navidad, la nevera, el cabecero de la cama de la otra casa, las escaleras. La alfombra esta que era muy mona pero que no sé dónde ponerla. En fin. Y ahora ya sí llegamos a la azotea. Tenéis un vídeo enterito sobre la azotea y ahí veis todo mejor. Pero bueno tenemos las dos tumbonas de Sclum. Ahí las plantas que están súper secas pero bueno van un poco con el mood otoñal. Y ahí puse también dos macetas porque cuando haga menos sol fuerte supongo que podré mantener vivas plantas exterior. Y lo único que está diferente es que tengo ahí alguna planta y que tengo ahí otra silla. Pero por lo demás ya sabéis que el banco es Sclum. Las mesas también son de Sclum. Las sillas nos las dieron. Lo que sí que está diferente respecto a ese vídeo es que colgamos lucecitas y guirnaldas. Aquí el atardecer es súper bonito y ves la figura de la giralda que según va anocheciendo se va iluminando. Y esto ha sido todo. No sé qué os parece. Ayer mismo estuvieron aquí mis amigas que no veían el piso desde antes de verano. Y una de ellas de hecho no lo había visto nunca. Y me dijo que le parecía más acogedor que el anterior y yo creo que esa es la palabra totalmente porque el otro era demasiado grande. Así que por mi parte nada más que espero que os haya gustado mucho, 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 mucho este vídeo. Y nos vemos en el próximo.